La contienda se vive intensamente, día a día. Morena, el partido en el poder, llega con un gran capital político de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio. Actualmente gobierna cinco estados y un total de 31, más la Ciudad de México. A nivel federal, en la Cámara de Diputados, el partido del presidente ocupa 253 curules de un total de 500. Asegura así, con el apoyo de partidos aliados, lo que se denomina en México la mayoría calificada, lo que le permite a Morena aprobar cualquier cambio a una ley sin discusión alguna. O sea, la oposición, en términos legislativos, no tiene mayor peso. Y es ahí donde se están centrando los esfuerzos. El objetivo de la oposición es arrebatarle precisamente a Morena esa mayoría. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. En la próxima elección se renovarán los 500 escaños del Congreso. Además de quince gobernaciones, treinta congresos estatales y mil novecientos veintitrés ayuntamientos. Morena y López Obrador se juegan la continuidad de la Cuarta Transformación, tal como el mandatario denomina la visión que tiene de su gestión. Va por México. Ante esto, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática van en alianza, que ha sido nombrada Va por México. Hoy toca al Partido Revolucionario Institucional y a los partidos políticos de verdadera vocación opositora estar del lado de la gente. La unión de tres partidos para intentar contrarrestar el peso de Morena. Primera vez que vamos juntos ante la difícil y grave situación que vive el país y enfrentar el riesgo de una dictadura, de una profundización del deterioro de nuestro país. Le agradezco a la sociedad civil aquí representada, que nos pidió dejar de lado nuestras claras diferencias y sumar esfuerzos en beneficio del país. ¿Qué piensa el presidente López Obrador de esta alianza? Es un agrupamiento conservador que quiere, como su nombre lo indica, conservar privilegios. Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados. ¿Logrará esta coalición restar de poder al partido del presidente? La moneda está en el aire. Los observadores sostienen que toda la maquinaria está enfocada en el Congreso. Tanto así que los integrantes de Vapor México presentaron en días pasados diez compromisos para frenar en la Cámara de Diputados lo que dicen son las reformas dictatoriales enviadas por el Ejecutivo. Hay oposición fuera, pero también dentro del mismo Morena. La voz más estridente, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. El Ejecutivo, por desgracia, está mareado, mareado de poder. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y vamos a vivir un trenio muy difícil. Una oposición, dicen los analistas, sin propuesta, ni real liderazgo, ante un presidente señalado de usar el aparato del Estado contra sus rivales políticos. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí, claro que sí. Si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplice de el fraude. Pronósticos van y vienen. La única verdad se sabrá en las urnas. Guillermo Blanco, CNN, Ciudad de México. ¡Gracias!